Mi padre ya cuando me dio la noticia me comentó que hay que ser humilde, trabajador, ver, oír y callar y la verdad es que ha sido todo muy fácil porque lo que te digo antes, los compañeros me han ayudado muchísimo van a estar siempre encima nuestra dándonos consejos como te he dicho anteriormente, muy bien Yo estoy trabajando día a día, si el momento que llegue de debutar oficialmente llegará y esperemos que sea pronto Sí, sí, todo el mundo, todo el equipo, la verdad, toda plantilla está portando muy bien con nosotros, tanto conmigo como con mis compañeros están dándonos consejos, nos ayudan, nos tratan fenomenal, como uno mata la plantilla, la verdad es que solo hay que dar la gracia a todos Bien, bien, muy bien, muy bien, muy malo, siempre está encima nuestra, nos habla, siempre nos trata con mucho respeto y muy bien, muy buen entrenador